Saludos de buenas tardes amables de la audiencia de Enlace Noticias a esta hora. Se cumple la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra la Mujer. La Organización Penalidad Popular ha ubicado 13 carpas púrpuras en distintos lugares de la ciudad, una de ellas aquí en la plazoleta de la DIAN. Para ello hemos invitado a la figura máxima de la OPP, Yolanda Becerra, para que con las buenas tardes, Yolanda nos explique el motivo y el desarrollo que se da por esta jornada. Muy buenas tardes. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, en alianza estratégica con todas las instituciones en Barranca Bermeja, hemos ubicado 13 carpas púrpuras para hacer esta jornada púrpura de pedagogización sobre los derechos de las mujeres. Una pedagogía en donde a las mujeres se les está entregando un material, un violentómetro, para que puedan medir día a día en su cotidianidad cómo está la situación de seguridad de ellas dentro de la casa y fuera de la casa. Esta pedagogía la estamos haciendo hoy aquí en la plazoleta, ejemplo de la DIAN, en coordinación con la Fiscalía. La Fiscalía se ha vinculado lo mismo que la Oficina de Trabajo, lo mismo que las comisarías, la Oficina de Víctimas, la Oficina de la Alcaldía, Oficina del Interior, Oficina de la Mujer. Tenemos también en el Centro de Convivencia Ciudadano, tenemos la S en el hospitalito allá en Danubio. Estamos en 13 puntos haciendo esta pedagogía de prevención, de concientización, tanto en las instituciones, tanto con los funcionarios, como con las mujeres y con la población en general, que no hay ninguna razón que justifique el asesinato de una mujer. No hay ninguna razón que justifique ninguna muerte. Y en eso también estamos diciendo que la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, todos los tipos de violencia, pero también el feminicidio como tal, pero tenemos un tema y es la violencia política. Hay seis mujeres asesinadas en lo que va corrido este año, pero 132 asesinatos. Cada vez que hay un asesinato, hay un grupo de mujeres muertas en vida, porque hay una mamá, hay una abuela, hay unas hermanas, hay unas hijas. Alrededor de esto estamos toda la campaña de este día. Muy bien, esa campaña también está en el Parque Infantil. Allí está Mary Martínez, nuestra colega, que le decimos buenas tardes. Continúa usted con la información allí.